Aprendo en Casa ¡Muy buenos días, niñas y niños de todo el Perú! ¡Qué lindo volver a verlos! ¡Sí! ¡Buenos días, adultos de la casa! ¡Bienvenidas y bienvenidos a Aprendo en Casa! ¡Sí! Este es un programa para que todas las niñas y los niños del nivel inicial de nuestro país ¡Sigan aprendiendo desde casa! ¡Sí! ¿Estás listo? ¡Ay! ¡Te lo digo bailando! ¡Bien! ¡Vamos ahí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Entonces, empecemos! ¡Sí, empecemos! ¡Ja, ja, ja! ¡Hola, niñas y niños! Como cada mañana, vamos a activar nuestro cuerpo para poder empezar nuestro día con alegría y mucha energía ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! A mí me gusta estar alegre y tener mucha energía ¡Excelente, Chancay! Entonces, estos movimientos son para ti Vamos a imaginar que somos unos caracolitos que nos vamos de paseo a la playa ¡Caracolitos, playeros! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué lindo! Nos imaginamos arrastrándonos por la arena Muy despacito, sin ningún apuro Avanzamos hasta la orilla del mar Y ahí observamos que las olas son enormes ¿Lo hacemos? ¡Sí! Muy bien Yo me arrastraría así Soy un caracol Y estoy tranquilo y sin apuros Sí, yo también Llego a la orilla del mar Me levanto ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué lindo! ¡Pero qué olas tan grandes! ¡Como las de Pacas Bayo! Cuando se nos acercan, nos sorprendemos Entonces, para protegernos, tomamos aire y nos hacemos pequeñitas y pequeñitos Y nos escondemos dentro de nuestra conchita ¡Wow! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Avisa, Chancay! ¡Ja! ¡Ya! ¡Ya casi! ¡Ya casi! ¡Wow! ¡Las olas se alejan! ¡Ja, ja, ja! ¡Ajá! Cuando sentimos que las olas se alejan Sacamos nuestra cabeza Miramos hacia un lado Al otro Arriba Abajo Muy bien ¡Aleksa, ¿qué haces? Estoy llevándole ramitas a Martina ¿Sigue haciendo el nido? Sí Está muy emocionada Quiere cuidar muy bien al pichoncito de su amiga La Paloma Mientras ella se va de viaje unos días Oh, justo estaba buscando unas madejitas de lana entre mis cosas ¿Y si le hacemos una mantita para que esté abrigadita? ¡Ya! ¡Ja, ja, ja! ¡Me encanta jugar con madejitas de lana! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! Yo sé, Chancay Pero esta madejita es para el pichón Que va a cuidar Martina Le prometió a su amiga La Paloma que lo iba a cuidar muy bien Y nosotros tenemos que ayudarla ¡Ay! ¡Qué aburrido! ¿Y si usamos una cajita para poner dentro su nido? ¡Claro! ¡Qué súper idea! Muy bien, Alexa ¡Héctor! ¿Lo llevas al parque? ¡Tengo muchas ganas de jugar! Héctor, ¿no lo sacaste al parque en la mañana? ¡Claro que sí! Chancay, te toca volver a salir recién en la tarde Eso ya lo sabes Y si buscamos entre los materiales para rehusar ¿Qué cosas nos pueden servir para el nido del pichoncito? ¡Sí! 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 También busquemos alrededor de la casa Seguro que además de ramitas Hay otras cosas que podemos usar Hagamos que estos días sean los mejores para el pichoncito ¡Sí! ¡Alexa! 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 ¡Espera! ¡Tengo una sorpresa! ¡Alexa! ¡Jugamos! ¡A que me lanzas! ¡A que me lanzas! ¡Esta pelota! ¡Ahorita estoy ocupada! ¡Chancaycito! ¡Luego jugamos! ¡Pichoncito! 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 ¡Eres un pajarito bonito! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué linda canción Héctor! ¡Yo mismo la compuse! ¡Héctor! Hector... ¿No sientes ese olor? ¡Mmm! ¿Qué olor? ¿Qué olor? ¡Mmm! ¡Mmm! ¿Qué olor? ¡Mmm! 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 ¡Es cierto! ¡Huele a... ¡Orina! ¡Mmm! 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 Ay, no. Chancay se orinó a noche dentro de la casa. Pero qué raro. Chancay nunca se ha orinado en la noche. ¿Qué puede haber pasado? ¿Ha habido algún cambio en su rutina en estos días? ¡El pichón! Ay, pobre chancaycito. No le hemos hecho mucho caso últimamente. Y seguro se ha sentido triste porque le damos mucha atención al pichón. Pobre mi bebé perruno. Mi bolita de pelos. Mi chancaycito con mermelada. ¿Cancaycito con mermelada? Así le digo de cariño. Tenemos que conversar con él para que sepa cuánto lo queremos. ¡Sí! ¡Chancaycito! ¡Chancay! ¡Chancaycito! ¡Chancaycito! ¿Puedes venir, por favor? ¿Me llamaron? Chancay, ¿te orinaste anoche dentro de la casa? Sí, sí me oriné. Esto no había pasado antes. Entonces, ¿hay algo que te esté molestando? Ay, es que yo quiero jugar, pasear y que me hagan cariñito. Y ustedes solo le hacen caso al amiguito pichón de Martina. Cuando pasa eso, siento en la barriguita como un volcán que explosiona con fuego amarillo y rojo. ¡Chancay! Ay, ya veo. Parece que te has sentido triste. Y también molesto porque no te hemos prestado mucha atención. Sí. Y eso que sientes en el estómago es una emoción que se llama enojo. ¿Enoja? ¿Una emoción? ¿Qué es eso? Te voy a explicar. Pero antes, quiero que escuches una canción que seguro te va a ayudar a entenderlo mejor. Está bien. Siento una emoción, siento un frío recorrer. Mi barriga ya me duele, ay, no sé, no sé qué hacer. ¿Qué es esa emoción? Creo que se llama miedo. Es que yo ya me asusté. ¿Y ahora ya qué puedo hacer? Respirar, respirar. Ahora puedo respirar y cantar. Que la emoción ya pasará. Ya pasará, ya pasará. Siento una emoción que me hace sonreír. Saltar por toda mi casa y jugar, soñar, sentir. Esa es emoción, creo que es la alegría. Si yo me siento contento, este mundo alegraré. Respirar, respirar. Ahora puedo respirar y cantar. Que la emoción ya pasará. Siento una emoción que me hace llorar. Respirar, las palabras no me salen. Que la emoción que me hace llorar. Que la emoción ya pasará. Ya pasará. Voy cantando, voy soñando. Ya pasará. En mi mundo respirando. Voy cantando, voy soñando. En mi mundo respirando. Siento una emoción. ¡Sí! ¡Sí! ¡Abrazo! ¡Abrazo, grupales! ¡Sí! ¡Sí! Siento una emoción. ¡Ay! Me encantó esa canción, Alexa. Pero aún no entiendo bien que es una emoción. Una emoción es lo que sentimos cuando vivimos alguna situación. Por ejemplo, podemos sentir una emoción como la alegría cuando jugamos. ¡Sí! ¡Sí! Cuando me lazo la pelota, en el parque yo me siento muy feliz. Y me muevo mi colita con mucha alegría. Claro. También podemos sentirnos tristes cuando no podemos salir a visitar a alguien que queremos. Sí, yo me siento triste cuando recuerdo que no puedo visitar a Carlitos porque está muy lejos. O podemos sentir miedo cuando apagamos la luz para dormir. ¡Sí! A mí me asusta la oscuridad. ¿Y cuándo sientes enojo, Chancay? Cuando tú me haces caso por atender al pichón. Pero ahora me siento mucho mejor porque ya les conté lo que me pasa. ¡Gracias por eso! ¡Qué bueno, Chancaycito! Todos sentimos emociones, Chancay. Grandes y pequeños. Y algunas emociones nos gustan y otras no tanto. Y las emociones producen sensaciones en nuestro cuerpo. ¡Ay! ¡Cabo el volcán de fuego que sentía en mi barriguita! ¡Exacto! Y cuando juegas a la pelota, ¿qué sientes en tu cuerpo? ¡Ay! ¡Me siento tan feliz que mi colita se mueve de aquí para allá y de allá para acá! ¿Y cuándo recuerdas a Carlitos? Pues me siento triste. Y se me hace aquí como un nudo en la gargata. ¡Bien, Chancay! Ahora ya sabes más sobre las emociones. Nosotros prometemos que te vamos a prestar más atención. Y siempre nos puedes contar lo que sientes. Nos va a encantar escucharte. ¡Ay! ¡Gracias! Aunque, por ahora, también tenemos que cuidar al pichón de la paloma. Es pequeñito y Martina necesita nuestra ayuda. Pero eso no quiere decir que te dejemos de querer o que no nos importes. Tú eres muy importante para nosotros. ¡Ay! ¡Está bien! ¿Sabes qué, Héctor? Ahora me siento mucho más tranquilo. ¡Gracias! Y a ustedes, niñas y niños, ¿qué los hace sentir alegres, tristes, con miedo o molestos? Cuando como lo conmigo, hago rupecabezas y jajar con mis niños. Me siento triste cuando no puedo ir a la clase a estudiar. Pero me siento contento cuando la profesora me llama del celular. Y hago tareas por el Zoom. ¿Qué les parece si jugamos a los Llaneros de Emociones? ¡Ay! ¿Y cómo sería? ¡Ah, ya! ¡Sí! Te voy a explicar. Cada uno hace un gesto o movimiento y los demás tienen que adivinar qué emoción puede estar sintiendo. ¡Oh, qué buena idea! ¡Sí! ¡Yo quiero adivinar! ¡Yo quiero adivinar! Está bien. Ustedes adivinan, yo empiezo. Ya. ¡Héctor! 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 ¡Héctor, ¿qué te pasa? ¿Por qué lloras? No estoy llorando. No es un llanto de verdad. Estoy tratando de hacer que ustedes adivinen cuál es mi emoción. Calcetín, mírame de nuevo. ¡Ya! ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¡Esa emoción es la tristeza! ¡Sí! ¡Bien! ¡Calcetín! ¿Y cómo lo supiste? Es que yo también me he sentido triste varias veces, Alexa. ¿Y cómo? ¿Cuándo? Una vez sentí mucha tristeza cuando se perdió el par de mi media. Éramos los mejores amigos. ¡Lloré mucho! Te entiendo. Todos hemos sentido tristeza alguna vez. ¡Ay, calcetín! ¿Seguimos jugando? ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! Ahora sigo yo. La voy a poner más difícil. ¡Me encantan los retos! ¡Sí, sí, sí! ¡Oh, oh, oh! ¡Aleza! 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 ¿Qué tenías tanto? ¡Me has contagiado! De nada, calcetín. Estoy tratando de hacerte adivinar la otra emoción. ¡Ah! ¡Me la creí de nuevo! ¡Tú también eres una gran actriz! Ya, mírame bien. Ya. ¡La tengo! ¡La tengo! ¡Esa emoción es la alegría! ¡Sí! ¡Muy bien, calcetín! ¡Sí! Lo haces muy bien. ¡Sí! ¡Ay! Es que la alegría es una emoción que me gusta mucho. ¡Hasta me sé una historia donde hay mucha alegría! ¡Oh! ¿Nos la quieres contar? ¡Sí! ¡Sí! Esta es la historia de una niña que vivía en Iquitos. Y le encantaba bañarse en el río Nanay, cada vez que bajaba su caudal. ¡Ah! Pero no solo le gustaba porque sus aguas la aliviaban del calor. Ella tenía un gran secreto. ¡Ah! Escalar, el rey de los peces. ¡Ah! ¡Ah! Por eso, cada vez que se sumergía dentro del río y abría los ojos, al encontrarse cara a cara con su amigo, su corazón se llenaba de alegría. ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué gran historia, Calcetín! Es una gran historia. Muy hermosa. Y con un buen mensaje. Nuestras amigas y nuestros amigos son fuente inagotable de alegría. ¡Sí! ¡Qué linda historia! ¿Tienes más historias, Calcetín? ¡Ay! ¡Sí tengo más! ¡Ay! 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 ¿Sabes, Martina? ¡Ay! Me pasó algo raro estos días. ¿En serio? ¿Raro? ¿Cómo? Es que me sentí muy enojada porque todos ustedes estaban atendiendo al bichón de tu amiga La Paloma. Y nadie quería jugar conmigo. ¡Ru! ¡Mmm! Veo que ya has conocido una emoción. El enojo. Y no tiene nada de raro sentirlo. Es totalmente normal. ¡Ah! ¡Ah! ¿Estar va a sentir como un volcán en mi pasita? Sí, Chancaycito. Es normal. No sabes cómo te entiendo. También me he sentido así, Chirri. Pero, ¿sabes? Conforme vayas creciendo, vas a ir conociendo muchas más emociones. Y así como estos días has experimentado el enojo y sabes cómo se siente estar molesto, experimentarás otras emociones. ¡Ah! ¿Y qué pasa si no me gusta la emoción que siento? Pues haces lo que estás haciendo ahorita. Conversas con alguien sobre lo que sientes. Eso te ayudará a estar mejor. Es normal experimentar muchas emociones cuando hay cambios, como la presencia del pichoncito. Pero, ya sabes, lo importante es decir siempre cómo te sientes. ¡Guay! Mmm... Tienes razón. Cuando le conté a Héctor y a Alexa lo que me pasaba, me sentí mejor. También me ha gustado conversar contigo, Martina. ¡Qué bueno! Sí, Martina. ¿Puedo conocer a Pichoncito? Ahora está durmiendo. Pero ni bien se despierte, te aviso para que lo puedas ver. ¡Bien! ¡Sí! ¡Me encantaría! Ok. Muchas gracias, Martina. ¡Sí! ¡Bien! Adultos en casa. Este es un pequeño espacio para reflexionar juntas y juntos sobre qué hemos aprendido en el programa de hoy. Así es, Héctor. Hoy hemos hablado sobre las emociones, ya que ellas son muy importantes, tanto para los adultos como para las niñas y los niños. Ellas acompañan nuestras vivencias y nos impulsan a actuar o a expresar una determinada conducta. Así como le pasó a Chancay. Él expresaba su tristeza y su enojo orinando dentro de la casa. Entonces, podríamos decir que las emociones son como el combustible de nuestras acciones. Así es. Por ejemplo, las emociones que sentía Chancay eran el combustible. Y este combustible generó que Chancay se orinara dentro de la casa y que sintiera algo como un volcán en su estómago. Y fue muy importante que nosotros, los adultos de la casa, pudiéramos notar que algo le estaba pasando y conversáramos con él. Desde los primeros años, las niñas y los niños crean vínculos con las personas más cercanas. Mamá, papá, hermanos y hermanas, abuelos y abuelas. Estos vínculos son la base para que ellas y ellos puedan expresar sus emociones y aprender a reconocerlas y regularlas. Así es. También debemos saber que no todas las emociones que experimentamos son agradables. Pero todas son valiosas, pues comunican aspectos importantes sobre nosotras y nosotros. Sin embargo, no todas las formas en las que las expresamos pueden ser adecuadas. Así es. Por ello, es muy importante que las niñas y los niños reciban el acompañamiento de un adulto que los acoja y les brinde seguridad y confianza para poder poco a poco tomar conciencia de sus emociones, expresarlas y regularlas. Y esos adultos son ustedes en casa. Qué bonita responsabilidad la de contener y acompañar emocionalmente a nuestras niñas y niños. Ahora sí, nos despedimos. Nos vemos en un próximo episodio de Aprendo en Casa. Les mando un abrazo volador. Y yo les mando otro. Para que tengan energías el resto del día. ¡Chau! 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 ¡Gracias!